Unidos por el patrón Santiago, Huancavelica y Huancayo Expresando siempre sus costumbres Y aquí está, el estilo inconfundible de la pauca albambinita de oro Desde que te asiste, bonita y a las vidas, solo tus caricias, verdura y mi recuerdo Desde que te asiste, bonita y a las vidas, solo tus caricias, verdura y mi recuerdo Ojalá que todos no lloren como el mío, que sea tu amor, que sea tu amor, que sea tu amor Ojalá que sea tu amor, que sea tu amor, que sea tu amor Ojalá que todos no lloren como el mío, que sea tu amor, que sea tu amor, que sea tu amor, que sea tu amor Así es mi vida, así es mi suerte en este pueblo pequeño Llora por amor, sufrir por amor, por alguien que no me quiere Así es mi vida, así es mi suerte en este pueblo pequeño Llora por amor, sufrir por amor, por alguien que no me quiere La gente buena de Mercurio Producciones ¡Vamos, Edgar Belito! ¡Oye, Robert Patrocinio! ¡Chiquitito! ¡Date agarro! ¡Chivolito! ¡Ay, ay, ay! Gracias por ver el video